Saludos señores y bienvenidos una vez más al canal de Francis Romero en cualquiera de las plataformas donde nos estés viendo. En el día de hoy el presidente y gobernante de Cuba, Miguel Díaz Canel, visitó el estadio latinoamericano donde se encuentra entrenando el equipo de Cuba que participará en el Clásico Mundial de Bísbol. Vamos a estar comentando sobre esto, sobre lo que significa esta visita y también la repercusión de esta visita y quiero que me dejen sus opiniones sobre este tema. Cuando comenzó todo este tema de las convocatorias, reportando noticias, las nuevas inclusiones, todo lo que parecía ser una apertura de convocatorias a jugadores que viven en los Estados Unidos y que también juegan en MLB, pues muchas de las personas preocupadas por este tema hablaban sobre la relación dialéctica que existe entre la política y el deporte. Un sector de los fanáticos pedía que no se mezclara, otro sector decía que esto también significaba ser parte del gobierno. Pues ahora bien, con esta visita de Díaz Canel se puede demostrar que es posible separar el deporte de la política en Cuba, al menos en Cuba, pues es muy complicado decir que esta separación puede darse. Es imposible que esto pueda ocurrir. El segundo punto también de lo que le quiero comentar en el día de hoy es que esto ha sido una especie de propaganda por mucho tiempo, desde los tiempos de Fidel Castro, décadas atrás, muchos años atrás, esto ya comenzó a realizarse para hacerlo de una manera, legitimar a este gobierno de Cuba, donde uno de los sectores de los fanáticos, vuelvo a decir, no representa al gobierno. Pero para el gobierno, estas asistencias, ir aquí, conversar, hacerse parte de esto, es una manera de decir, este también es el equipo del gobierno de Cuba. Otro de los puntos interesantes es saber qué hubiera ocurrido de haberse encontrado los jugadores de Major League Baseball entrenando en el estadio latinoamericano. ¿Hubieran estos jugadores estado de acuerdo con la visita de Miguel Díaz Canel? ¿Hubieran participado? ¿Hubieran salido? ¿Se hubieran ausentado de este encuentro? ¿Qué sucedería si Cuba ganara o al menos llegara a las semifinales del Clásico Mundial próximo y regresara a La Habana y entonces se encontrara todo con este recibimiento político o propagandístico del gobierno? Algunos estarían de acuerdo, quizás otros no. Esto ha vuelto a ocurrir, no hay tal apertura. Se puede decir que las cosas siguen de la misma manera. Los gobernantes o los federativos o los ejecutivos, las personas que presiden Cuba también intentan decir que este equipo de béisbol es del gobierno. Ahora sí, quisiera saber qué opinas de todo esto. ¿Qué crees? ¿Qué te parece? Déjenos saber todo en los comentarios. Desde dónde nos ven también. ¿Qué están haciendo? Y pues nada, vamos a continuar informando y trayendo videos sobre el Clásico Mundial de Béisbol. También otros temas referentes al apasionante mundo del béisbol. Un abrazo y nos vemos próximamente.